Queridos amigos, este vídeo es especial porque considero que es una reivindicación a los héroes contemporáneos que la Argentina hoy tiene. Esta pareja de tango creo que lo ha tomado como su principal objetivo para presentarse. Gracias por traer este reconocimiento a este campeonato que el mundo está esperando ver. Los aplaudo y les regalo este vídeo. Jesús Luis Páez y Ara Danila Duarte Gómez. Bailarán El Soldado y Rosita Pasos de Pito Páez. Homenaje 40 años de Malvina. ¡Gracias! 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 querido público, para los bailarines para su danza para esta coreografía representan a Buenos Aires son Yara y Jesús